Se ha dicho que solo es una separación. ¿Y quién es el? No va a haber ningún... ¿Quién ha contratado a este? ¿Esto? ¿Eso es un trabajo que está realizando el presupuesto? ¿Ustedes mismos están haciendo esto? ¿Entonces esto lo ha dicho usted? ¿Y esto lo ha dicho? ¿De esta puerta? Esto justamente no sabemos por qué gente... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se ha habido una separación de un área operativa de manera desafectada. ¿La área operativa la maneja quién? La empresa Ferroviaria Andina. Es la que está operando. Entonces, todos esos ingresos y demás tendrían que ser consultados a la empresa Ferroviaria Andina. Porque lamentablemente, confundimos por hacer un show, agarramos y decimos... No es por eso. No, o sea, quiero terminar el tema de explicar. Agarrar y decir una situación. Enfe está cobrando de este galpón, de este galpón, de aquel galpón. A ver, el compromiso de la Empresa Nacional de Educación es de que no hay ni de pago de impuestos ni de otro tema. Directamente, esto es un tema que nosotros, como administradores, el decreto pleno de 0969 organiza a la Empresa Nacional de Educación es de que no hay ni de pago de impuestos ni de otro tema. Pero después que se ha clausurado, lo han elevado, sigue la pared. El trateo no se ha arrastrado, señores, silencio, era. A ver, con Hugo, lo que me ha arrastrado, ha visto él, han gritado. Sí, sí, tiene que ser. Es que va a ser medianoche, suce menos, todos ocultos. Y ahorita están tranquilos. Gracias. 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 Gracias.